¿Es un expediente judicial? Sí, relacionado con una rebelión indígena frustrada en Huancabelita en 1667. Sí, en este, uno de los supuestos revoltosos es un pintor indígena, ¿el nombre no recuerdo? Juan, ¿cuál es? Sí, bueno, es un pintor indígena... Hachopatiacho, creo que es. Hachopatiacho, sí. Es un pintor indígena que cambia de nombre por lo menos tres veces durante el expediente, pero que había sido, se había formado en el taller de Espinoceros Monteros, uno de los grandes pintores del barroco cusqueño de la década de 1660, se había formado en el taller de Espinoceros Monteros, era un pintor itinerante, lo que también debe ser tomado en cuenta, porque cuando hablamos de pintura cusqueña, hablamos de pintura que se hace en el Cusco, pero también de un lenguaje que se exporta, que se produce en otras partes. De hecho, el lenguaje cusqueño es muy prestigioso y en realidad se pinta la cusqueña en lugares muy distantes. A medida que llega la pintura cusqueña como un objeto a regiones como Santiago o como Buenos Aires, el prestigio de la pintura cusqueña hace que los pintores locales trabajen a la cusqueña, y eso también hace difícil al ver una pintura fijar exactamente cuál es el lugar de origen. Pero este expediente lo que menciona es que este pintor, que había estudiado con Espinoceros Monteros en el Cusco, quiere hacer una especie de curso de complementación, y no sabe si formarse en Lima con Francisco Escobar, que es uno de los grandes pintores del barroco limeño del momento, es uno de los autores de la serie, el principal autor de la serie de la vida de San Francisco, al convento de San Francisco de Lima, o formarse con Lázaro Pardo del Lago, que estaba todavía vivo, en Arequipa, o trasladarse a Charcas. Eso también nos dice mucho acerca, no solo de la movilidad de las personas, porque este pintor provenía de Apurimax, si no recuerdo mal, sino también de un periodo, un momento muy específico, en el que vemos un ámbito cultural muy conectado. Es una etapa que, por cierto, va a ser muy corta a nivel de tiempo, porque si uno piensa en la pintura del siglo XVIII, la idea de formarse, por ejemplo, en el siglo XVII con Escobar o con Pardo del Lago, no genera una contradicción mayor, porque estamos hablando de un momento en el que, en cierta medida, todos pintan mirando o vinculándose con Europa. Es un lenguaje que aspira a imitar la pintura europea, culta del momento, pero si nos trasladamos al siglo XVIII, formarse con Marco Zapata o con Cristóbal Lozano en Lima, sería una diferencia absolutamente radical.